Música ¿Qué más puedo esperar de ti? Si te di mi locura y mi razón Pero no te importó Y me tiraste al olvido Dejándome vacío el corazón ¿Qué más puedo llorar por ti? Si mi alma se secó Y no es que ya no me duela Pero un diluvio inundó mi corazón No te guardo rencor Porque mañana sé que volverás Y te voy a esperar Con los brazos abiertos Para darte el amor Que aunque sigo teniendo Porque te amo Y te voy a esperar Con el alma dispuesta Para colmar de cabezos Por si acaso regresas Te sigo amando Te sigo amando El trono De México ¡Ja! 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 ¿Qué más puedo llorar por ti? Si mi alma se secó Y no es que ya no me duela Pero un diluvio inundó mi corazón No te guardo rencor Porque mañana sé que volverás Y te voy a esperar Con los brazos abiertos Para darte el amor Que aún te sigo teniendo Porque te amo Y te voy a esperar Con el alma dispuesta Para colmarte a besos Por si acaso regresas Te sigo amando Te sigo amando Y te voy a esperar Con los brazos abiertos Para darte el amor Para darte el amor Que aún te sigo teniendo Porque te amo Y te voy a esperar Con el alma dispuesta Para colmarte a besos Por si acaso regresas Te sigo amando 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 Te sigo amando